Cáncer 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Cáncer, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. Esta es la carta aparecida, los enamorados. En relación a, cómo te hallas espiritualmente. Llevas demasiados asuntos a la vez lo que te ocasiona cierta dispersión de valores y de esfuerzos. Además, hay dudas acerca de alguna situación de tu vida, dudas de cómo actuar e incluso inseguridad de que cuando lo haces puedes estar equivocándote. Revisa tus conceptos. Esta es la carta aparecida, paje de copas. En relación a, cómo piensas acerca de tus circunstancias. Tu manera de funcionar garantiza el éxito en todo lo que te propones. Estás adaptando nuevos métodos para conseguir tus propósitos. Sabes lo que quieres sin duda si actúas de manera honesta para conseguirlo. Esta línea de actuación, nunca te dará lugar a obstáculos. Carta que indica también que de inmediato recibes una noticia, contestación a una pregunta y o resultado de un asunto que estabas esperando, la respuesta parece ser bastante buena. Esta es la carta aparecida, paje de espadas. En relación a, cómo está tu parte amorosa. Si no tienes pareja. Alguien muy cercano que tal vez conoces, pero no relacionas, está muy interesado en ti, es una persona que posiblemente se haya enamorada desde hace ya algún tiempo pero que no se atreve a manifestar sus sentimientos. Observa atentamente para descubrir quién es, y ser consciente de su interés y desde ese punto, tú decides. La carta puede indicar igualmente que eres tú quien se muestra pendiente de alguien, y le está observando sin que se dé cuenta. Si este es el caso, acércate y manifiéstate, seguramente su reacción será positiva. Si tienes pareja ahora. La persona que convive contigo te está vigilando, tiene sospechas de posible infidelidad de tu parte, pero no se atreve a decir nada hasta que no esté seguro. Sé consciente de eso y prepárate para lo que pueda ser. Puede ser también que seas tú mismo. A quien no está seguro de tu pareja y la está observado atentamente, si este es el caso, la carta más bien indica que te encuentras en un error, la persona no tiene nada que esconder. Esta es la carta aparecida, el sol. En relación a, cómo funciona tu economía. La carta que representa tu economía nos viene a decir que vives actualmente en un momento bastante tranquilo y cómodo, que no existen problemas sino más bien protección en este aspecto. Es posible que se te presente en breve una proposición de negocios por parte de una persona que conoces, mírala positivamente y estúdiala a fondo, tendrás muchas posibilidades. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote. En relación a, cómo está tu trabajo. En tu empleo o profesión eres muy apreciado, entre otros motivos, porque te gusta tu actividad. Es inútil seguir hablando sobre este tema, pues esta posición promete un buen futuro. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. En relación a, cómo está tu estado de salud. Posiblemente te encuentres ahora con disfunciones menores en cuestiones de salud, debidas a un exceso de actividad y un horario descontrolado. Si es como se indica, deberías practicarte un chequeo médico para descartar nada importante. Haz caso omiso de dicha carta si tienes buena salud. Esta es la carta aparecida, nueve de copas. En relación a, tus deseos. Tus deseos parece que se cumplen pronto, ¿ya tocaba no? Recibirás gran satisfacción. Bienestar y armonía son protagonistas que yacen presentes ahora en tu vida. Carta positiva que descarta todo obstáculo posible que impida tu disfrute en este ciclo. Sé feliz. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Si a tu pregunta. En tiempo, entre seis y diez meses. Necesidad de actuar de manera estricta. Aleja tus sentimientos de esta situación. Analízala únicamente mentalmente, sin dejarte influir por nada. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Si a tu pregunta. En tiempo, cinco meses. Esta es la carta aparecida, ocho de copas. En relación a, tu futuro amoroso. Conocerás pronto en seis u ocho meses, una persona que va a ser interesante en tu vida, y que te aportará la paz que necesitas, no es una persona fogosa, ni excesivamente sensual, pero te llenará y te hará feliz. En tiempo, de seis a ocho meses. Sí relativo a tu pregunta. La persona por la que preguntas, actualmente piensa en ti. Si preguntas si te separas de la persona con la que estás, en este caso la respuesta sería aún sí muy claro. Si preguntas si una persona te va a abandonar, sí. Esta es la carta aparecida, el juicio. En relación a, las previsiones de la parte económica. Si a tu pregunta. Te pagan lo que te deben. Posible herencia de alguien que viene. Los ingresos tienden a aumentar ligeramente. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Sí a tu pregunta. Cinco meses aproximadamente. Es buen negocio, puedes confiar. Si preguntas por un socio, puedes confiar en él. Adelante con tu proyecto. Encuentras empleo con rapidez. Esta es la carta aparecida, el mago. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Tu salud seguirá en línea ascendente. No se ven problemas en este sentido. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Sí a tu pregunta. Pronto empezará a manifestarse tu resultado positivo que esperas con relación a tu deseo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo cáncer hoy. Ansuz, invertida. Esta runa pertenece al ciclo iniciático individual, pero en esta sesión ha salido invertida. Tal posición suele ser indicativo de que la plena solidaridad que podrías tener, no la vas a poder saborear. Ello también implica el ámbito familiar. Pero no por ello has de olvidar el poner toda tu atención en los acontecimientos que están sucediendo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. A partir de estos momentos deberás poner la máxima atención a tu alrededor. Muy posiblemente en breve recibas noticias poco gratas que te servirán como información de tu actual situación. Podrían ser cambios, notificación de nuevos caminos, pero siempre de índole negativa. También habrás de considerar la opción de no recibir nada nuevo, de mantenerte tal y como estás ahora, de no pasar ningún avance en tu situación actual. No te preocupes demasiado, todo pasará a su debido tiempo. Pero deberás tener paciencia y aprender de este momento. No olvides que, tanto de lo positivo como de lo negativo, puedes extraer lecciones que te sirvan para solucionar otros asuntos que en un futuro te plantee la vida. Terminamos hoy cáncer con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Omega. Victoria. Tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Felicidades. Has elegido seguir tu guía divina, y el universo fluye en ritmo natural con tu decisión. Cuando escuchas los mensajes que tu corazón susurra, nadas en sincronicidad natural con la marea del propósito de tu vida. Permanece atento y seguro y sigue adelante con felicidad y gracia. Si, a lo largo del camino, notas que ocurren problemas, entonces es hora de detenerte y centrarte. Cuando ocurren problemas, simplemente significa que estás temporalmente fuera de sincronización con los ritmos del universo. No hay necesidad de análisis o vergüenza cuando esto ocurre. Simplemente ora o medita, respira profundamente y espera hasta que sientas con firmeza tu próximo movimiento. Tu victoria es inevitable en esta situación, por lo que no debes preocuparte de que problemas temporales frustren tu deseo. Pase lo que pase, se supone que sucederá, y cuando suceda es la hora correcta. Libera tus dudas al cielo y ten la seguridad de que un resultado feliz es tuyo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo cáncer, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.